Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Gracias por otra vez darme el espacio aquí en tu programa. Cuéntanos cómo te sientes con tu disco 11.11. Pues fíjate que estoy como todavía un poco raro, me siento un poco raro, porque fueron tantos años de trabajar por él, que ahora que ya salió, es como decir, ya salió, ¿ahora qué sigue, no? Claro. Estuve trabajando en el proceso detrás, pero ahora que ya salió, de repente como que tengo que parar todo y decir, ¿qué sigue, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tema voy a promocionar? ¿Qué plan de promoción viene? Y se cruzó el fin de año, entonces me agarró como las fiestas de posadas, navidad, todo eso. Y ahorita ya empezando el año, ya estoy empezando como a retomar, de hecho es mi primera entrevista del año, esta que estoy teniendo contigo. Y pues muy agradecido, emocionado, y trabajando ahora en la versión física, que si Dios quiere ya muy pronto va a estar disponible la versión física. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo, Manuel? Fueron como tres años de trabajo. Tres años. Sé que es mucho tiempo, o sea, hay gente que me dice, ¿cómo te puedes tardar mucho en hacer un disco, no? Creo que el hecho de que me tardara tanto fue también porque es mi primer disco, no sabía cómo se hacían muchas cosas, muchas cosas que ya estando hechas no me gustaban y las quitaba del proyecto y me volví a empezar desde cero. Y muchas veces se cambió el concepto del disco, las canciones que iba a contener el disco. Hubo muchos cambios, por eso fue tanta tardanza de tres años. Pero creo que ya para el segundo disco va a ser mucho más rápido. De hecho, te digo, acaba de salir el disco y ya estoy preparando canciones para el siguiente disco. Y creo que va a ser un proceso mucho más rápido, pero quiero darle su espacio y su tiempo a este primer disco. ¿Quién es el productor del disco? El productor musical, fíjate que tengo tres productores musicales. El productor de las canciones, digamos, más pop, más electropop, el productor es Esteban Adrián, un chavo de Zamora, Michoacán, que tiene un estudio de grabación padrísimo y que ha tomado cursos en países del extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, en varios lugares. Se ha ido a tomar cursos y seminarios y es muy, muy bueno. Esta otra parte del disco que es muy acústica, esa parte la produjo Daniel Atilano, que es un chavo de aquí, bueno, vive en la Ciudad de México. Y otro chavo que me produjo una de las canciones del disco, que es más latina, él es Ángel Alain, que es un chavo de Torreón, que también radica aquí en la Ciudad de México. Son los tres productores musicales del disco y la producción ejecutiva y la idea ahí original, pues es como mía, toda la idea. Ok, muy bien, muy bien. ¿Algo chistoso que te haya pasado durante el rodaje del video de Sobrenatural? El video de Sobrenatural, fíjate que fue un rodaje diferente, porque como ya pudiste ver el video, sale Ivonne Avilés como mi modelo, y Ivonne Avilés no radica en México. Hace unos años se fue a vivir a San Antonio, allá en Estados Unidos, con su esposo, allá radican. Entonces, cuando yo la invité a ser la modelo de mi video, me dijo que sí, pero me dijo, ¿cómo le vamos a hacer si yo estoy en San Antonio y tú en la Ciudad de México? Y se nos ocurrió acercar aquí en sus escenas. Ella hizo sus escenas allá en San Antonio y yo las hice acá en México. Y ya en el momento de la edición las juntamos. Y pues era un poco extraño porque ella me decía, es que se me complica reaccionar, porque la idea es como que ella reaccionara si yo estuviera ahí. Y me decía, es que ¿cómo reacciono si me estoy grabando yo sola? Pero estuvo divertido y pues creo que a la gente le ha gustado. Incluso ahora he subido comentarios que es el video que más les ha gustado de los que he sacado. Y pues es muy padre, de hecho también ya estoy empezando a idear el video del siguiente sencillo, que ya tengo ahí una idea y la estoy empezando a planear. Ok, qué padre, qué padre. ¿A quién le dedicas esa canción? ¿Se la dedicas a alguien en particular o no? ¿Sobrenatural? Fíjate que esa canción surgió muy rápido. Era una noche, ya eran como las dos de la mañana. Y estaba yo casi ya quedándome dormido y de repente se me empezó a venir a la mente el coro de la canción y ya todos estaban dormidos, ¿no? En mi casa y me levanté al comedor a escribir la canción porque si no la escribo se me van las ideas, ¿no? Y la escribí en menos de diez minutos, ya estaba terminada la canción. Y pues realmente no surgió como dedicatora a alguien en especial, pero pues me inspiré como en ese tipo de amores que cuando nos dicen que somos unos mandilones, ¿no? Cuando nos dicen que hacemos todo lo que esa persona nos dice, como nos dice y a la hora que nos dice. Y de eso trata la canción y realmente surgió muy, muy rápido. Ok, qué chistoso la verdad. ¿Cuál es tu canción favorita del disco y por qué? Fíjate que obviamente al ser mi disco pues le tengo cariño a todas, pero yo creo que la más especial en mi corazón es Una que se llama es mejor, que fue el sencillo anterior, porque es la canción que más resultados ha dado y es una canción que me enorgullece decir que estamos casi llegando a las 50 mil reproducciones en Spotify y además de que estamos por llegar a las 50 mil, a mí como artista me llegan reportes bimestrales y esa canción me sorprende el alcance que ha tenido porque se ha escuchado en Alemania, en España, en Canadá. Entonces es como una emoción muy grande el saber que mi música que salió de mí está sonando en países así tan lejanos que no conozco. Claro, exactamente. Sí, esa es muy especial para mí. Muy bien. ¿Qué proyectos tienes para este año 2018? Bueno, pues el proyecto más inmediato es seguir, digamos empezar en forma la promoción del disco porque realmente no le he dado la promoción y ese es como mi proyecto más inmediato. También estoy empezando a armar una pequeña gira por algunos lugares de la República. Es muy probable que vaya a Aguascalientes, que vaya a Puebla, a Cuernavaca y pues ya les estaré informando fechas y lugares y todo en mis redes sociales. Y otro proyecto que tengo es, bueno, me gusta mucho escribir, como sabes, y uno de mis proyectos también es que estoy terminando un guión un guión y ese guión me gustaría llevarlo al teatro o bien hacerlo más grande, pensar en grande y buscar patrocinios para convertirlo en una película. Ok. Ese es otro de mis proyectos, me gustaría mucho hacer teatro. Hace muchos años que no hago teatro, entonces me gustaría también hacer teatro. Y pues te digo empezar a preparar el siguiente disco, que mis planes son que salga a principios del año que viene y ya pues empezar a grabar canciones para el nuevo disco. ¿Nos puedes adelantar un poco de qué se trata lo que estás escribiendo? ¿Esto o no? Sí, es una historia que trata sobre... Son tres personajes protagonistas y son tres personas que son adultos y que cuando fueron niños fueron estrellas infantiles. Ok. Y trata sobre cómo es la vida después de haber sido famoso y que de repente la vida te quita esa fama y cómo una persona, otro de los personajes, une las vidas de esas tres personas. Y es como una comedia, pero tiene ahí sus momentos de intensidad y de drama y todo, pero es como una comedia. Y digo, me está gustando bastante, no sé si porque yo ahora estoy estupendo. Claro, obviamente. Pero le he mostrado un poco a algunas personas y les está gustando bastante. Entonces este año espero terminarlo ya. Qué bien, qué bien, qué padre Manuel, qué bien. Gracias. ¿Hara el concierto aquí en De Fe? Sí, sí, de hecho, desde el año pasado quería hacer un concierto, pero creo que era más viable esperarme a que saliera el disco, ¿no? Y ahora que ya sale el disco, pues ya estamos armando el repertorio. Como sabes, todos los que somos artistas, digamos, nuevos, no podemos llenar, digamos, el tiempo de un concierto con solo nuestra música, ¿no? Entonces estoy armando un repertorio con mis canciones y también con éxitos de otros artistas. Y estoy pensando muy bien qué canciones meter porque quiero que el concierto tenga un concepto como tal y que no sean canciones metidas nada más a lo tonto, ¿no? Sino que tengan un porqué en estar ahí en el concierto. ¿Y ya tienes el lugar? Más o menos, ¿dónde sería o dónde te gustaría? Fíjate que tengo varios planes que me gusta mucho Casino Live. Lo único malo es que en Casino Live no permiten la entrada a menores de edad. Y de repente me toca que me dicen, ay, es que soy menor de edad, no puedo ir, ¿no? Entonces ese es como el punto en contra, pero estoy chocando lugares. Y igual también es muy probable que esté en la feria de Texcoco. Y probablemente sea ahí donde estrené mi show, que se va a llamar igual que el disco, 11-11. Y probablemente sea ahí donde lo estrené. Ok. ¿Ahí ya va a ser el concierto en Texcoco? Ajá, en el Teatro del Pueblo de Texcoco. Ok. Ya les estaré avisando también fecha y todo. Ok, muy bien. ¿Nos puedes cantar un pedacito a capela de Sobrenatural? Claro. A ver si se escucha, porque hay mucho ruido aquí. Claro. Es sobrenatural sentirme así. No importa que me bajen, ya subí. Y no pueden hacer que no sea feliz. Es sobrenatural correr, salir. Cuando tan solo dices ven aquí. No importa la hora, si tiro la sopa o no dejo dormir. Por estar junto a ti. Me cantas hermoso. Muchas gracias, Laurita. Hermoso. Muchas gracias. Para ya terminar, un saludo para La Cara del Pop. Claro que sí. Agradecerles a todos los seguidores de La Cara del Pop. Muchas gracias por el apoyo a ti, Laurita, y a todo tu público. Es muy importante para mí que escuchen mi música. Les encargo mucho, vayan a redes sociales, a plataformas digitales, y ahí van a encontrar mi disco que se llama 11.11, y el nuevo sencillo que estoy promocionando que se llama Sobrenatural, que es la que les acabo de cantar. Y está muy padre el video, véanlo, sale Ivonne Avilés, la que cantaba en los noventas Piquito de Pollo. Sale conmigo en el video, entonces ahí les encargo, ayúdenme a compartir, ayúdenme a que mi música llegue a más oídos. Y pues nuevamente un saludote para ustedes. Feliz año 2018, que este año sea increíble para todos. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti, Laura. Y estamos en contacto, les estaré avisando de mis presentaciones.